Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin mentir a mi credencia Hoy yo quiero más tu indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Odiame por favor, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Hoy yo quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero no te presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero no te presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que vale más de humilde tu orgullosa ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura ¿Qué vale más? Yo humilde y tu orgullosa ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido Que me amaste mi bien con insistencia Pero no te presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero no te presente de acuerdo a la experiencia De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!